Los colores que habitan en el té La pericia, guarda la esperante La manzana repite su sabor De memoria, tu boca ya es tu oír Te estaba llamando Llegaste en el Cicer Te estaba llamando Llegaste sin prisa Madre, madre, dormí dibujándote Las tostadas son años de piel Cártelosa lista para cruzar Te estaba llamando Llegaste sangrienta Te estaba llamando Llegaste en mi puerta Con un vestido de gnomos y libros que no leí Con las ramas heladas y el cuerpo caliente Las naranjas, tómalas como soy La noticia, guarda la esperante Te estaba llamando Llegaste sin prisa Te estaba llamando Llegaste sin prisa Corazones heladas y el cuerpo caliente Con las ramas heladas y el cuerpo caliente Con las ramas heladas y el cuerpo caliente Con las ramas heladas y el cuerpo caliente Yo que alguna vez soñé Que estuve entre tu diente Y ahora soy heredero de la flor más luminosa 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 Con las ramas heladas y la cámara Llegaste